...de prensa donde se van a mencionar novedades... ...en vivo hablan los padres de Luciano Arruga... ...de apenas 16 años, que desapareció de su casa el 31 de enero del año 2009, con apenas 16 años. La familia sostiene que fue conducido al destacamento policial local, un destacamento que no estaba habilitado para la detención de personas, y que lo hicieron desaparecer porque el joven se negó a robar para la policía provincial, él vivía allí en Lomas del Mirador. Recordemos también que el año pasado, en febrero del año pasado, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia apartó del cargo a 8 policías presuntamente involucrados con este caso, aunque luego la sanción fue revocada por orden de un juzgado del fuero contencioso administrativo. En minutos nada más, ya vemos a Horacio Verbisky, también está la hermana de Luciano, Vanessa, y la mamá, que van a dar novedades con respecto al caso, al joven que actualmente tendría 22 años, que había nacido el 29 de febrero de 1992, y que desde el año 2009, como decía anteriormente, del 31 de enero del 2009, no se sabe absolutamente nada de él. Escuchamos a Verbisky, hay muchísimos medios, mucha expectativa por lo que se pueda llegar a decir en esta conferencia de prensa. Escuchamos. Buenas tardes. ¿Puedes agarrar un segundo? Sí. Gracias. Y fue identificado el cuerpo de Luciano Arruga seis años después de su desaparición. A mi lado está la mamá de Luciano y la hermana, Vanessa, completa la mesa, Paula Liduach, que es el CELS. En mis espaldas están Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza, y el doctor Juan Manuel Cogni, que ha acompañado a la familia en todos estos años. La familia hace apenas dos horas que ha tenido la noticia, cosa que les pido que tengan en cuenta para el ordenamiento del terreno. Están obviamente bajo el impacto de una noticia terrible. Luciano estaba enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN. Y durante seis años ha habido por parte del Estado una desidia absoluta para llegar a la información que hoy tenemos y que, aclaro, es insuficiente, insatisfactoria, y ni para la familia, ni para el CELS, cierra el caso. Fue a partir del recurso de habeas corpus presentado por el CELS y que inicialmente fue rechazado por la justicia y luego aceptado por la CELS y que se pusieron en marcha las acciones que permitieron la identificación del cuerpo y las huellas que permitieron al Ministerio de Seguridad de la Nación llegar a la identificación. Huellas que existían las indubitables porque Luciano había estado secuestrado previamente en la Comisaría de Loma Mirador y ahí la habían tomado las huellas digitales. La información sobre la muerte de Luciano estaba en una causa judicial del fuero de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires. Según las constancias de esa causa que pudimos ver, la misma noche de su desaparición, el 31 de enero de 2009, Luciano fue atropellado por un auto en la avenida General Paz y Emilio Castro. En ese lugar hay un destacamento de la policía bonaerense y no es de ninguna manera un lugar habitual para cruzar la avenida General Paz. Es la vía rápida. El que tiene que cruzar al otro lado no cruza por ahí. Estos son algunos de los elementos que nosotros percibimos que requieren una explicación que nadie ha dado todavía y que va a ser motivo de investigación ulterior, supongo por el juez Salas, el juez federal Salas, que ha sido el primer funcionario judicial que en esta penosa causa ha actuado a la altura de la responsabilidad de un magistrado. Se lo ha tomado en serio y que ha tomado una serie de medidas que nadie tomó antes. Es decir, el chico fue atropellado tres horas después de la desaparición, a las 3 y 21 de la madrugada. Y murió, lo llevó a una ambulancia de examen. Lo llevó al hospital Santoyani, donde la mamá fue esa misma noche a buscarlo. Porque la familia no perdió ni un minuto para buscarlo. Bueno, otra de las cosas que está abierta de investigación es ¿por qué en el hospital Santoyani no le dijeron nada? ¿Qué es lo que pasó? Sí le dijeron que había un chico que había sido atropellado por un auto, pero no le dieron ninguna explicación al respecto. Allí se tomaron huellas digitales, se tomaron fotografías que son los materiales que permiten llegar a esta identificación. La familia insistió a lo largo de estos seis años para que se hicieran estas averiguaciones porque había y sigue habiendo motivos de sospecha sobre el comportamiento de la policía bonaerense. que el hallazgo del cuerpo con este relato de las características que tuvo su deceso no responden. Hay interrogantes que siguen pendientes y que requieren explicación y que de ninguna manera modifican el hecho previo de la detención anterior, de las torturas que la hermana escuchó cuando fue a la comisaría, lo escuchó gritar y de la extorsión que los policías del destacamento de Loma de Mirador practicaban sobre este chico como sobre tantos otros chicos, varones, jóvenes, pobres de los barrios populares para que robaran para ellos con la amenaza de muerte si no lo hacían. que es una práctica generalizada en la provincia de Buenos Aires y no solo en la provincia de Buenos Aires como forma de tratamiento del Estado a los jóvenes, pobres, varones de los barrios populares. De lo cual hay infinidad de testimonios en distintas causas e incluso ha sido denunciado por un ex ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires que actualmente es fiscal de la justicia federal, el doctor Carlos Sector Nelly por magistrados de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires como el juez Luis Federico Arias, como un magistrado de Mar del Plata y en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires se ha verificado este comportamiento. Las investigaciones deberían haber resuelto el hecho mucho antes a partir de la denuncia por la desaparición quienes recibieron esa denuncia, funcionarios judiciales que han sido denunciados que han sido sometidos a procedimiento de remoción por juicio político debido a la negligencia, que es una palabra generosa para lo que han hecho esos funcionarios judiciales y lo mismo quienes recibieron el cuerpo y archivaron las causas con un cuerpo NN para que ustedes se ubiquen Lomas de Mirador y es decir, a él lo atropellaron del lado de Capital cruzando de provincia hacia Capital pero muy cerca del lugar donde lo vieron por última vez de donde desapareció y esto requiere una explicación que nosotros vamos a tratar de poder darle a la familia y a la sociedad de qué es lo que pasó Estos seis años transcurridos muestran la relación de discriminación y desprecio de las instituciones y de la justicia con los jóvenes pobres como Luciano Arruga Esto no hubiera ocurrido si el chico desaparecido hubiera desaparecido en Palermo Rúcula y hubiera sido la clase media porteña No hubiera ocurrido esto Sabemos todos que no hubiera ocurrido esto que aquí hay un componente de discriminación y de violencia institucional contra los varones jóvenes de los barrios pobres de Gran Buenos Aires El CELS representa a la familia la causa en la que se investigan las torturas que sufrió Luciano en el destacamento de Lomas de Mirador meses antes de su muerte y de su desaparición Y esa investigación que nosotros hemos impulsado demostró las irregularidades policiales y judiciales que nunca fueron explicadas El hallazgo del cuerpo de Luciano es fundamental para la familia para los colectivos que hemos acompañado esta búsqueda y obviamente para toda la sociedad pero solo marca el inicio de un proceso de velamiento de la verdad de su muerte y de las responsabilidades implicadas en su desaparición La familia que ha sido, digamos maltratada de todas las maneras posibles por las instituciones del Estado por la falta de respuesta por el encubrimiento por la circulación de versiones insidiosas que como es habitual en este tipo de situaciones tienden a poner responsabilidad en la víctima nosotros estamos bueno, los acompañamos como los venimos acompañando desde hace años en este día que es muy triste que pone fin a un tipo de incertidumbre pero que abre paso a otro tipo de incertidumbres que requieren respuesta del Estado del Estado bonaerense del Estado Nacional del SAME del Hospital Santo Cani de la Policía Bonaerense no puede ser que una persona se evapore de esa manera desaparezca de esa manera y esté enterrada como NN una persona que además está siendo buscada desde el primer momento por su familia y sobre la cual además ha habido no en ese momento inicial porque como bien explicó Vanessa en una conferencia de prensa previa que tuvimos a la familia le costó mucho conseguir la atención pública sobre el caso ellos sí tuvieron una reacción desde el primer día pero estaban muy solos nadie los escuchaba nadie daba repercusión a lo que había pasado y a lo que ellos estaban haciendo por las características sociales de la víctima y de la familia de la víctima es parte de esa violencia institucional pero a partir de un determinado momento de la causa sí empezó a haber repercusión pública la participación de la PDH de la Matanza en primer lugar del CELF después otras organizaciones que han acompañado finalmente se consiguió quebrar ese muro de silencio y a pesar de eso a pesar de eso recién cuando pedimos que el habeas corpus primero el pase a la justicia federal porque se estaba investigando inicialmente como una persona que se perdió que era un disparate cuando finalmente conseguimos que se considerara una desaparición forzada que se investigara en consecuencia en la justicia federal se sentaron las bases para que se pudiera avanzar pero recién una vez que esa vía también se cerró sin resultado cuando presentamos el habeas corpus y que inicialmente decían bueno pero un habeas corpus esto está investigado desde tantos años porque un habeas corpus recién en ese momento y con la participación del juez Salas y del Ministerio de Seguridad de la Nación fue posible llegar a este punto nuestro deseo es que este caso sea un punto de inflexión en la Argentina que no pueda haber más una desaparición de la persona en estas condiciones que no pueda reproducirse este maltrato a una familia que no pueda reiterarse esta práctica absolutamente inadmisible al cabo de 30 años de democracia en la Argentina es muy doloroso todo lo sucedido pero yo me imagino que la familia estará de acuerdo en que si esto sirviera para modificar esas prácticas aberrantes tendría un sentido social constructivo que de alguna manera podría atenuar el dolor y la indignación la justicia no 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 ni sino que